Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a topes de gama Sí, sigo con las gafas rotas y nos acostumbrando a verme sin gafas, esto es el peaje Oye, se acaba de presentar el Xiaomi Mi 9 Ya lo hemos probado, ya tenemos las primeras impresiones Yo estaba ligeramente decepcionado con el Mi 8 y aquí se me han pasado Bueno, pues vamos a comenzar, la verdad que el Mobile World Congress empieza fuertísimo Empieza realmente mañana, pero ya no han habido presentaciones de dispositivos el domingo No los dejan tranquilos ni los fines de semana Y hoy vamos a hablar del Xiaomi Mi 9 Un dispositivo, como os decía al principio, antes de la intro de topes de gama Yo llevé el Mi 4, el Mi 5 durante bastante tiempo El Mi 6, uno de los teléfonos que mejor cariño le tenía Soy muy fan de esta saga Y yo tenía las esperanzas muy puestas en el Mi 8 Un magnífico dispositivo, relación calidad-precio, sin duda Pero los que somos conocedores de Xiaomi desde hace bastantes años Yo he esperado un poquito más, eh Y tengo la sensación de que con este Mi 9 Realmente sí que han echado un poco el resto para su terminal estrella Así que vamos a empezar por el apartado del diseño Porque hay cositas que contaros Por una parte es un teléfono bastante grande Concretamente de 15,5 cm de alto Y pesa 173 gramos Y es muy, pero que muy bonito En lo que a material se refiere Seguimos utilizando cristal y metal Una combinación que ya vienen utilizando desde alguna generación Tenemos un acabado negro Y luego tenemos algunos colores degradados Que según como le incide la luz Hace algunos efectos Esto no es ninguna novedad Pero la verdad que les ha quedado muy chulo Tenemos una combinación de un acabado en azul Una especie de violeta Luego también tenemos, como decimos, algunos colores sólidos Y evidentemente también tenemos una versión Explorer Ya veremos si va a llegar a España Ya veremos a qué precio Con un acabado transparente Ya sabéis que la generación anterior también lo tenía En este caso no es una pegatina Como no lo era la que la generación anterior Únicamente han puesto lo que sería como una maqueta Para mostrar los componentes Como os digo, a nivel de diseño, sobre todo en la parte trasera Es verdaderamente bonito En la parte delantera, una de las cosas que más nos llama la atención En este caso es la implementación del notch Tipo gota Aquí no tenemos agujerito No tenemos un notch más grande Tenemos una de las soluciones Que a mí me gusta, sobre todo porque viene a ser simétrico Está en el centro Y creo que queda bastante chulo Destacar que también tenemos un botón dedicado A un asistente a Google Assistant Un detalle que no está nada mal Me puedo imaginar que también depende del país En China se utilizará para otros servicios Veremos MIUI Hasta qué punto vamos a poder configurar este botón En el análisis ya os lo contaremos Y os diremos qué tal ha sido la experiencia Y también no podemos pasar por alto Si hablamos del diseño La implementación de una triple cámara trasera Luego en el apartado fotográfico te comentaremos Qué sensaciones hemos tenido ya Con la cámara del MI9 Pero bueno, la disposición vertical le sienta muy bien Hablemos de la seguridad Aquí hay cosas que nos han gustado Y cosas que no nos han gustado Lo que sí que nos ha gustado Es que tengamos un lector de huellas Directamente integrado en la pantalla Como ya otros dispositivos de la competencia le incorporan Es algo que demuestra que este MI9 Es un terminal más tope de gama de lo que era la generación anterior Están implementando cosas de terminales un poquito más premium Un lector de huellas en la parte inferior En la pantalla Vamos a colocar el dedo y vamos a poder desbloquear De forma sencilla Lo que no me ha gustado Es que en este caso tenemos reconocimiento facial El típico Pero yo esperaba tener el reconocimiento facial 3D Que sí que incorporaba el Xiaomi MI8 Pro Yo esperaba de verdad con muchísimas ansias Que sí que lo tuviera el MI9 tradicional Bueno, oye, el lector de huellas está bien Pero ya sabéis que yo soy muy amante del reconocimiento facial Que corresponde, que funcione en todas las condiciones Oye, nos tenemos que conformar por ahora con esto Por lo demás, destacar que no tenemos jack de 3.5 Y que tampoco tenemos resistencia al agua y al polvo Algo que estoy convencido Que alguno de vosotros seguramente sí que podía esperar Hablemos del hardware Y al final una de las cosas buenas que tiene Xiaomi Es que posiblemente es el fabricante con mejor relación calidad-precio En lo que a hardware se refiere Y en otros componentes seguramente también Pero en hardware sobre todo Snapdragon 855 Y luego diferentes configuraciones 6 o 8 GB de RAM Y diferentes versiones de almacenamiento 64, 128, 256 según mercados No tenemos ampliación con tarjetas microSD Ya sabéis que Xiaomi en la gama alta Ya lo desechó desde hace algún tiempo Y bueno, no obstante Creo que me gusta tener bastantes opciones Y sobre todo bastantes opciones de almacenamiento Destacar que la versión Explorer Vendrá con 12 GB de memoria RAM Ya sabéis por intentar diferenciarlo un poquito más Pero bueno, no voy a dar la turra con el Explorer Ya cuando lo analicemos Ya seremos un poquito más Más conscientes y hablemos solo de él Hablemos de la batería Tenemos una batería Con carga rápida De 27W Lo cual no está nada mal Una batería que se va a cargar en una hora Eso nos dice el fabricante Carga inalámbrica Especialmente contentos por esto Porque también es una cosa Que se le reclamaba a Xiaomi Para poder pelear con los teléfonos más top Vale que es más barato Pero oye, estoy especialmente contento Por introducir detalles de gama alta Además es una carga inalámbrica De 20W Lo que quiere decir que vamos a tener Una carga sin cables Bastante, bastante veloz Eso sí, el tamaño de la batería Es de 3.300.000 amperios Se va a cargar muy rápido Sí Creo que va a aguantar el día Sin demasiados problemas También Porque tiene una resolución Más escasa Que los terminales más top No obstante Estamos viendo otros dispositivos De gama alta Que mide lo mismo Que pesa lo mismo Y que sobrepasan los 4.000.000 amperios ¿Me hubiera gustado Que tuviera este Mi 9 más batería? Evidentemente Veremos en la review Qué tal se comportan Estos 3.300.000 amperios Pero eso sí Nos quitamos el sombrero Por introducir la carga La carga inalámbrica Hablemos también en este caso De otros detalles Por una parte tenemos NFC Es un dispositivo dual SIM Y en el apartado del hardware Ya en la review os comentaremos Porque luego también Quiero hacer un pequeño matiz Esto no me ha quedado Del todo claro Veremos el análisis Cuando hablemos directamente Con Xiaomi Que nos dé más datos En algunos países El cargador que viene en la caja No es el cargador de 27W Para poder darle toda la carga Seamos un poco pacientes Y en el análisis Cuando podamos tener La máxima información posible El dispositivo Ahí os lo comentaremos Hablemos del software De una forma súper rápida En este caso Tenemos Android 9.0 Obviamente No puede ser de otra forma Y seguimos teniendo MyUI MiUI Llámalo como quieras En su versión Número 10 Destacar sobre todo En este caso El modo oscuro Una de las principales novedades Porque MiUI 10 Ya lo conoces A mí es una capa Que me gusta mucho Y que ya ha sido rediseñada Y la importancia Que le han dado En la presentación El modo oscuro Es especialmente relevante En relación A la autonomía A la autonomía del dispositivo Y parece que el modo oscuro Y parece que el modo oscuro Sí que puede tener Una incidencia directa En el consumo del dispositivo Ya conocemos el software El hardware El diseño Y vamos a empezar Con lo multimedia Tenemos una pantalla Bastante grande Con un tamaño estándar Para la gama alta 6,39 pulgadas Tenemos una tecnología Super AMOLED Ya sabéis que también Xiaomi en la gama alta Suele optar por Este tipo de tecnologías Y algunos detalles Bastante top Por una parte Tenemos un brillo De 600 nits Lo cual no está nada mal Y lo hace competir Directamente con Algunos de los teléfonos Más tops del mercado Gorilla Glass 6 Para la protección Luego también tenemos Un formato 19,9 Y una resolución Full HD Plus Como veis Una pantalla Que numéricamente Y a nivel de especificaciones Es bastante estándar Pero estamos bastante contentos Las primeras sensaciones Que hemos tenido No nos parece la mejor Pantalla del mercado Evidentemente Pero sí que es una pantalla Que luce francamente bien Destacar que tenemos Según el fabricante Un 90% del terminal Aprovechado por la pantalla Una de las ventajas De tener un notch Tipo gota Evidentemente Es poder tener Unos marcos Más conseguidos Así que está bastante guay Como veis Hemos grabado unos cuantos vídeos Para que le eches un vistazo Por ti mismo Y saques tus conclusiones Del audio Os comentaremos muy poco Estas son las primeras impresiones Únicamente destacar Que no tenemos jack de 3.5 Y que tenemos el altavoz En la ubicación Más tradicional Bueno Ya haremos las pruebas De turno para ver Y paso tan rápido Porque tengo muchas ganas De hablar del apartado fotográfico Aquí es donde dije yo Que en el MI8 Creo que tenían que haber Echado el resto Y parece que lo han hecho Por lo menos A nivel de especificaciones Hemos tenido la suerte De hacer algunas fotografías Que os vamos a ir mostrando Para que veáis un poco Que tal se comportan Estos sensores Del nuevo terminal Del fabricante chino Por una parte Tenemos un sensor principal Con un montón de resolución Parece que se está poniendo De moda este tamaño 48 megapíxeles Con una apertura focal 1.8 El segundo sensor En esta disposición vertical Es el encargado De hacer fotografías En gran angular Concretamente Con 16 megapíxeles Y el tercer sensor Es un sensor teleobjetivo De 12 megapíxeles Para poder hacer fotografías Con zoom A mi a título personal Me encanta la triple cámara Me gusta poder tener Las máximas opciones posibles Y me encanta Que un terminal de este precio Te brinde todas las posibilidades El resultado fotográfico No tiene mala pinta Ni muchísimo menos Creo que vamos a tener Una cámara más que digna También te adelanto Que tengo muchísimas ganas De poder compararlo Con los terminales más top Para ver Cuál es la diferencia real No obstante Soy muy benévolo Por el precio que vamos a pagar Por el MI9 Que es sustancialmente Más económico Y creo que cumplirá Con las necesidades De la mayoría de usuarios Destacar el modo noche Funciona francamente bien En el análisis Haremos una prueba Mucho más concienzuda Pero hemos realizado Tres o cuatro fotografías Y la diferencia Entre tomarla con el modo normal Y el modo noche La verdad que es significativa Grabación 4K La típica aplicación de siempre Con los modos profesionales Que Xiaomi ya nos suele Tener acostumbrados Y luego destacar Que la cámara frontal Tiene un montón de resolución Concretamente De 20 megapíxeles Lógicamente También tenemos Modo retrato No podía faltar Para la cámara fotográfica De este MI9 Así que nada Esta ha sido Toda la información Del Xiaomi MI9 Todavía no tenemos El precio oficial En España En el momento de la presentación Que se está realizando Justo ahora Lo vamos a tener Así que nada Os dejaremos un cartelito Por aquí debajo O en los comentarios De este vídeo No os preocupéis Y en redes sociales Si vais ahora mismo A nuestro Instagram A nuestro Twitter Seguro que vais a encontrar La información Porque ahora todavía No la tenemos El precio oficial En nuestro país Os lo vamos a facilitar En cuanto lo tengamos Así que nada Esta ha sido Toda la información Del Xiaomi MI9 Un dispositivo Increíble Un dispositivo Que realmente Creo que sí Que es un paso adelante Por lo menos A nivel fotográfico Lo parece Implementando Algunos detalles Importantes Como el lector De huellas en pantalla Implementando La carga inalámbrica Carga inalámbrica Bastante rápida Con 20 vatios Una pantalla Un diseño Muy bonito No sé Un terminal Que sigue demostrando Que se pueden hacer Fantásticas alternativas En lo que a relación Calidad-precio Se refiere Ahora me encantaría Que en los comentarios Nos dijeras Que te ha parecido Este dispositivo Que permanezcas Muy atento al canal Porque en los sucesivos días Vamos a publicar Tomas de contacto De los terminales Más importantes Que se presenten En el Mobile World Congress De Barcelona Y me encantaría También que en los comentarios Ya nos fueras diciendo Con qué terminales Quieres que enfrentemos El Xiaomi Mi 9 Ojo Que este es uno De los candidatos A ser Mi futuro Teléfono personal Adiós